En las próximas semanas, la Asociación de Transportistas de Carga impulsará junto a Tránsito Nacional una campaña de prevención de accidentes, informaron líderes del sector. Cuando uno cuida su vida, cuando uno guarda esa distancia, cuando uno está consciente que es mejor llegar 20 minutos más tarde, pero tranquilo y seguro al lugar, no debe poner en riesgo su vida y meter a problemas a su familia y a la sociedad. Porque de repente uno mira esas situaciones. La otra de las cosas es que también hay que hacer un llamado a todos los conductores a nivel nacional porque a nuestro juicio, esas personas que se llegan a estrellar donde está un vehículo parqueado, independientemente de las cosas que sean, son vehículos que también llevan exceso de velocidad y llegan a dar ahí. Incluso la que murió aquí, ahí en el pase de nivel 7 Sur, una motorizada y fue de día. O sea que son cosas que no deben de suceder. Entonces, estamos llamando a una reflexión porque los camiones que están incidiendo más en esa situación de tránsito son los camiones que normalmente están haciendo carga local. Son los camiones pequeños que salen de los centros de producción, que vienen a dejar carga a Managua o a cualquier otro departamento y cuando tienen desperfectos mecánicos deben entonces, por alguna razón, buscar cómo parquearse fuera de la carretera y también poner las señales que necesita y se requiere para este tipo de cosas, como son los triángulos. Caminar sus dispositivos que son necesarios, sus luces de parqueo, que echan de ver que va un vehículo ahí encendido, que va caminando, ya sea amarilla o sea roja, que son las que piden, que son el stock y el pie de vía trasero. Explica que en las estadísticas oficiales hay un repunte de 10% en cuanto a la participación de transportes de carga en los registros de accidentalidad. Es decir, que hay una incidencia que se está dando con este tipo de vehículo. Creo que ahí debe cooperar la Policía Nacional también y era una situación que nosotros la poníamos ahí en la policía de que la policía está a nivel nacional y la policía debe hacer cumplir a nivel nacional las normas y cuando paran un vehículo, en vez de estarlo multando, que es lo que normalmente hacen, lo que debían hacer es detener el vehículo y dejarlo circular si tiene toda y cumple con los requisitos que debe circular. Si no, es mejor que no circule y evitar un accidente más adelante. Marcos Medina, Noticias 12.